Ayer Al no verte llegar, sin poder controlar, yo te quise besar Y hoy, al tener que esperar, voy a desesperar Al no verte llegar Quiero saber, si tú me quieres como te quiero yo Quiero saber, si tú me darás tu amor Quiero saber, si tú me darás tu amor Quiero saber, si tú me quieres como yo Que ayer, ayer al yo verte llegar Quiero saber, si tú me quieres como yo Imposible nena linda, yo poderme controlar Quiero saber, si tú me quieres como yo En tu mirar divino, yo quería adivinar Quiero saber, si tú me quieres como yo Y ese amor que yo anhelo, tú me ibas a entregar Quiero saber, si tú me quieres como yo No me hagas esperar, más te lo pido Quiero saber, si tú me quieres como yo Quiero saber, si tú me quieres como yo Quiero saber, que ayer al yo verte llegar Que ayer, ayer al yo verte a ti llegar Quiero saber, si tú me quieres como yo Quiero saber, si tú me quieres como yo Imcosible nena linda, yo poderme controlar Quiero saber, si tú me quieres como yo Y ese amor que yo anhelo tú me ibas a entregar Quiero saber si tú me quieres como yo No me hagas esperar más de lo mío Quiero saber si tú me quieres como yo Quiero saber si tú me quieres como yo